El principal objetivo de participar en este tipo de actividad corresponde a generar presencia en el mercado. Principalmente nos conocen a nosotros en la parte académica, pero también nosotros necesitamos posicionar nuevas opciones como cursos de operadores de plantas de tratamiento de aguas servidas y también todo lo que viene a ser asistencia técnica para distintas plantas de tratamiento, sobre todo en los servicios sanitarios rurales e industriales. En cuanto a nuestro Diplomado de Construcción y Obra Sanitaria, este tiene una importancia fundamental que es para personas que quieren entrar al mercado de todo lo que viene a ser la obra sanitaria. Permite mejorar las competencias y tener un mejor posicionamiento porque les da una certificación en cuanto a diseño de redes, tratamiento de aguas servidas y todo lo que viene a ser agua potable. Adicionalmente quería invitarlos a que entren a nuestra página web o a los distintos medios que nosotros tenemos para ver lo que viene a ser carrera como los distintos diplomados que nosotros damos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!